Música Están creando el hígado Pebosa, ayuntan de donde Pero Me quería preguntar como le fue ayer a mi mamá Le dijo lo que habían hecho Los bichos a Riancito, no le dijo nada Ya le dije Me dijo que iba a practicar allí con Rian Pero que no han de ir haciendo nada Si, es que la verdad si se pasaron fuerte Me hicieron llorar Están llorando todas por el pito Si, que reale el pito Que de cuanto había costado el viejo en serio Se pasan a ver las noticias Si, le conté yo allí Y me dijo Si me iba a llenar que me ponía un poco de cabello Para que estés con Riancito Fue bueno que si le pusieron alto a Riancito, porque la verdad lo que dicen Como hermano mayor no tiene que andar 100 veces en esta línea Yo creo también Que era porque andaban algo molesto Porque medio mundo ando tratando de vieja Yo creo que todo eso Porque eso fue con el bichito de desquitar Pues si, pero es culpa también El pobre niño, ¿es la culpa? Pues si, el niño tiene la culpa Pero fue no de desquitar El pobre viejo pagó el plato roto de ella Pues si, si le dije Eso fue lo que me dijo ella Y iban a platicar con Rian Ojalá que sí lo haga Como le digo, porque la verdad Eso está mal lo que andan haciendo Ellos no tendrían que ser así Yo creo que ella me dijo que yo Que me tocara esto Si, como le digo Si, como le digo Si, como le digo Si, 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 si No es justo que la dejo con sube Si, quizá para que me hagan pisar para arriba Para esperarlo más arriba Si, pero ahorita está bien Para que sea más preciso, déjalo Por favor No, pues es que Quiero aprovechar de estar aquí Practicando con usted No, pues si A ver, rapidito lo voy a dejar De una carrerita Si, ya vas a tener razón De verlo Papi voy a dejarlo Pero pues, me espera Si, como le digo Si no estoy aquí Voy a ver si estamos arriba ¿Va a caminar para arriba? Si Papi, a ver ¿Por qué voy a venir? De acuerdo No sé ¿Qué haces? Ay, ¿qué le pasa? Se le diste caos ¿Y qué le pasó? ¿Por qué está así? Problemas siempre 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 con ella ¿Y ahora? ¿Qué le pasa? Tantas cosas Había discutir con ella Que no se ponga así No se ponga así Para todo hay solución Sí, yo sé Sí, yo sé Pero no sé hasta dónde Para poder aguantar mi corazón Ya está Sí, lo entiendo Pues yo pasé Por algo similar Pero igual Como le digo No se ponga así Porque Más que ahora sí Lo ofendí yo ¿Y eso? ¿Qué por qué le dijo? ¿De a ella? Dijo un montón de cosas Tantas ¿Qué por qué la haces? ¿Qué por qué? ¿Y eso? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Abrázado? ¿Qué? ¿Tú no esperas Espero que le explicara ya algo, pues, recuerde que siempre hay confusiones, José, y uno a veces me comete errores de pensar de que es otra cosa, tal vez no es eso. Eso es claro, pero... Pero no se ponga así, tranquiliza, porque la verdad, este, sí es, siente algo mal verlo así. Sí, la verdad, la regué, pues, y la ofendí demasiado y creo que ahora está difícil que me vuelva a querer escuchar. Sí se puede, José, se puede, lo que pasa es que es de buscar la manera. Yo ya pase por problemas así, como le digo, y, pues, mira, después de tanto regamos las cosas con usted, y, pues, se puede que todo va bien ahora. Sí. Igual puede pasar con usted. Sí, pero como mientras hay que alguien que se anda intrometiendo, y más que uno bruto, siempre más interpreta las cosas. Por eso, eso, porque usted más interpreta las cosas, tal vez alguna explicación había para lo que usted vio. Yo creo que... Recuerda aquel día lo que pasó con nosotros también lo que, pues, ella dijo que conmigo era la música, que a mí me estaba cantando y todo, y no era así. Sí, pues, ella se confundió y creo que a lo mejor, pues, digo yo que lo mismo me pasó a mí. Por eso, es que a ese punto yo, de que uno a veces no es de marcelar por lo que ve. Ella traía, yo digo, como que era un mantelito y hasta se lo aventé por ahí. Una cosa, cree que no se, tan bajo yo. Hay que ver si los celos, los celos son bastante... Sí, hacen ver lo que no es. Sí. A veces eso lo hace a uno pensar cosas diferentes. Y yo, de ahí, estaba un celito por ahí. Imagina la relación que tuvo, Juan. Yo no tenía que hacerlo, porque sea como sea, ella es una mujer. Sí. Tiene que respetar más, ¿cierto? Hay que andar muy enojado. Ya sabes, Juanse, que, pues, aquí tiene la mía, que siempre va a apoyar en sus problemas y, pues, es de escuchar siempre. Sí. Sí. La me aguanto más. Pero yo aquí no voy a hacer tanto. ¿También? Sí. No, ya lo quiero. No, ya lo quiero. No, mejor se le ponga así. Tranquilícese, como le digo, para todos hay una solución. Y usted se pone así a llorar y llegar con otra granada. ¿Cómo quiere que no llore, Caro? Si ella es todo para mi Pues si, yo lo entiendo Yo entiendo eso Si yo lo entiendo, pero Como le digo, busque una solución a los problemas Con estar aqui No vas a hacer nada, vas a estar llorando triste No Karol, si mire Le dije tantas cosas Me dije tantas cosas Que no se imaginan Pues si, pero es que eso a veces Lo hace uno enojado de decir cosas que Después se arrepienten Pues si, pero a veces es muy tarde Cuando uno se arrepiente Cuando uno da malas personas no es tarde O se siente una solución para todos Se siente una solución No se si Me desespero No se si No se si No se si Si No se si que también se empeñan en hacerlo quedar mal a uno, tal vez por eso que también usted tiene tantos problemas. Quizás a lo mejor tenga razón porque pues siempre, ¿sabes con quién la lleve? ¿Con quién la lleve? Juan. Juan siempre anda metiéndole. Pá, imagínese si la vio con Juan y está viendo que Juan lo que quería es verlos mal. Como le digo, Juan es el que anda metiéndole. Pues sí, pero es que imagínese usted también. Sabiendo cómo es Juan, se pone a poner atención a las cosas que él hace. Pues sí, pero imagínese si usted viera a él abrazada con otra, a disfrutar a mí, ¿cómo se definiría? Si fuera como es Juan, creo que pues habría alguna explicación, algún tipo de explicación para que recuerde que con mujeres te soñó, por eso, en eso también va a decir no solo a lo que usted pudo, ¿eh? Ay, reclamándome, amiga, ya. ¿Por qué? No, tranquila, si yo practicando estoy. No. No, está así llevando. Mire, escúcheme, la verdad me arrepentí lo que le dije. ¿Por qué pues? Ya se me inventó las cosas que yo traía, ¿eh? Es que me enoje. Yo le estaba arrepentido de haberlo hecho. Entiéndame, me enoje. Entiéndame, ¿qué quieres que lo entienda? Tranquilice, mucho está alterando y yo no me quiero así. Tranquilice. Lo que me enoja es que ahí llega, que es celoso, no sé qué, no sé cuánto, ni sabía lo que estaba pasando. Ah. Sí, ni tampoco. Ni me dejó explicarle las cosas como eran. Mire, yo estoy sufriendo por usted porque viene enterada. Estoy sufriendo por usted. Ni tampoco lo que usted viene a decir. Qué bonito, ¿cómo sufre? No estamos haciendo nada malo. Simplemente está malo y estábamos hablando con él. No se ponga así tampoco. No. ¿Por qué? ¿Quién era el que estaba en los brazos de quién? Yo no estaba en los brazos. Pero no sabía por qué. Pero yo no estaba en los brazos de nadie. Ah. ¿Cómo que no lo estaba abrazando? No estaba abrazando. Así lo estaba haciendo. No estaba abrazando. Y sí me sentía bien que ella me estaba haciendo así. Vaya. Vaya. Ah. Pero yo no sé por qué usted viene a reclamarme. Si de Dios me quedó claro lo que me dijo. ¿Cómo se fue? ¿Qué me creó? ¿Por qué dice que está sufriendo por mí y le quedaron claras las cosas? Si es que sí estoy sufriendo por usted porque aún la amo. Respóndeme. No me lo entiendo. Respóndeme. ¿Tú quieres que me supone? Lo que le pregunté es que aún la amo. ¿Cómo te preocupó? Aún la amo. ¿Y por qué me vine salando? ¿Usted no siente nada por mí? ¿Por qué me vine salando? Sí siento. Pero la verdad que me gusta y malamente, ¿no? Ya lo estoy perdiendo totalmente. No me refiero el foto, no se me ponen la opción para discutir. Yo nunca hablé nada. Miren. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que me dijo que me aventó los anillos? ¿Ah? ¿Quién fue? ¿Y quién fue el que llegó haciendo un gran alboroto ahí? ¿Usted era loco? ¿Y quién fue? ¿Y quién fue? Yo estaba en los brazos de Juan entonces. Sí, yo era. Pero no sabía por qué estaba en los brazos de Juan. ¿Y entonces? Y sinceramente estaba agradeciendo lo que había hecho por mí. Sí, pero por no aceptarme a mí, porque yo pudiera andar con usted. Y dice, señor, por no aceptarme a mí. ¿Usted me lo ha demostrado? ¿Ah? Porque usted no me... ¿Ya ha demostrado para que yo lo acepto otra vez? No me deja que se lo demuestre. Usted me aventó los anillos y me dijo que le importaba el matrimonio y el divorcio que me pidió y no sé qué cosas. Sí, y usted bien rogado que me dijo, no, hagamos las cosas bien. Sí. Usted bien clarito me lo dijo, si se lo doy. ¿Ah? Pues sí. ¿Por qué? Porque usted quería andar de arriba para abajo. Pues sí, no usted me dijo que usted iba a buscar otro, pues. Usted fue el que me dijo primero que usted, cualquier mujer, lo podía agarrar, ¿ah? ¿Y por qué no se busca otro, pues? Pues quédese con ella. Pues ahí aquí me quedo con ella. Quédese con ella, aproveche. Y ella sí me tranquiliza. ¿Y sabe que ella no va a hacer lo mismo como usted? Ya vamos a ver. Yo mejor prefiero quedarme sola y no andar buscando otro. Bueno, pero eso fue algo que usted me dijo. Ya si usted quiere buscar otra mujer, pues búsquela. Es que las cosas no son como usted. No se lo tenen llegando y se la llame, no se ponga su tampoco. Y usted, usted también, controles en nuestra casa. Sí, claro. Gracias. Gracias, cablero. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué no se queda con ella? No con ella me voy a quedar con ella. ¿Víjense? ¿Ah? ¿Y usted busque sea lo que usted quiera? No, yo no voy a buscar nada. Ya, hombre, tranquilícense ya. Prefiero quedarme sola para no tener esos problemas. Lo que usted dice. Ya vamos a ver. Ya vamos a pelear. Ya vamos a pelear. y el amor que me tenia el amor que me tenia ya no me siga preguntando ya no esta preguntando el amor que me tenia pues ya no esta esa es la respuesta ya no esta ya no esta porque usted le hace caso a los problemas porque a lo que le dicen no seate así ya dejen de pelear ya hombre usted no se meta que es con el yo lo hago porque los dos consideran mi amigo no es lo que quiera quitarle a su madre usted piensa en que se mete usted es lo que dice el yo le he dicho algo acaso yo no he dicho nada yo lo que dije es que yo tengo la mía yo estoy tratando de que el se porte bien con usted para que todo se arregle ya se van a arreglar para mi si no es para usted para mi tambien porque ya voy a quedar sola ya vamos a ver por eso ya se van a pedir a las cosas vaya a buscarse el suyo pues no no tengo necesidad para tener otro marido lo que usted dice ya es suficiente con el que tuve pues asumosamente pues no me fue bien pero porque usted no me supo querer no me supo apreciar no vaya si necesito estar viendo a usted que nos hagan una cara que tiene para decirle que se me cuenta si quédese con ella si aquí me quedo con ella no 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 jose pero usted tambien se pone en un plan que estoy aconsejando que no haga eso y es lo primero que hace si si yo sufriendo por ella ella me viene agredir tambien otra cosa que diga ay que yo soy su mujer que se ve bien eso no jose yo estaba apoyandolo nada mas no le dije eso para que le dije que que ella tenia su mujer y porque me abrazó a mi entonces para que ella viera que no estaba tan perdido no pero no como cree que va a hacer eso jose despues los problemas son para mi despues mas con la llame todavía los tenemos y es lo que yo menos quiero tener mas problemas de los que yo tengo ya porque pero usted no va a sufrir como yo ando sus clientes usted dice que no no es lo que usted piensa y que pasa aquí pues en el canadero que esta abrazado a usted no 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 es que jose aquí que se ponen un plan bastante pues si claro no jose es que no se pongan ese plan no se pongan ese plan ya le dije ya no hace una regla de las cosas no tienen caro este no hombre jose usted que barbaridad que pasa aquí pues no entiendo que la cara mal usted presta las cosas tambien no una cosa es que yo estoy apoyandolo jose que no se pongan ese plan tambien hoy como que soy piñata me agarraron aqui ya no usted tiene la culpa yo estoy tratando de ayudar y usted se pone a abrazar pero yo le estaba haciendo así como amigo mira no pero este tipo no lo quiero que me conteas pero le tengo problemas porque con la llame si la cara no esta más grande yo resisto o no usted cree que viene la llame y se pone a decirle y yo le estaba haciendo así a la cara pero hombre jose imagínese después que van a pensar esos problemas mire mira mire mira mire qué qué y y CC por Antarctica Films Argentina